Vamos a hacer un globo sorpresa de relleno para este año nuevo y que lo revientes como debe ser. Solo aquí, pregúntale a la Vero, Arte María de Ecuador. Bienvenidos. Bienvenidos a Arte María de Ecuador. Nuevamente, gracias por estar en mi canal. Hoy te tengo un globo sorpresa para que reviendes para este fin de año, que se vaya con todo lo mejor y todo lo peor que te ha pasado. Lo reunimos dentro de un globo maravilloso que tú puedes meterle caramelos, puedes meter tus intenciones, puedes meter deseos, puedes llenarlo de globos pequeños. Así que cuando reviente o te quieras tomar la foto con la familia, pues lo revientas y todo sale volando y se ve maravilloso. Tanto para las fotos como para los recuerdos que quieras tener en este 2022. Así que te voy a enseñar cuáles son los materiales que vamos a necesitar. Y son, tenemos tubo de PVC de metro y medio, tenemos un soporte que puedes utilizar también, una pequeña base tal vez de un ventilador que te pueda ayudar para sostener el tubo. Tenemos globos, tanto de 12, de 9, de 5, la cantidad que quieras. Un globo de 24 o 36 pulgadas, nuestro calibrador. Una cortina para borrar nuestro tubo y stickers o puedes utilizar un marcador especial para rayar lo que quieras dentro de tu globo. En este caso lo vamos a hacer dorado, negro, plata, porque son los colores del 2022 para recibirlo como manda el año nuevo. Así que ¿estás listo? Pues me parece, arrancamos. ¡Gracias! 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 Vamos al segundo paso de nuestro globo sorpresa. No te olvides de suscribirte que siempre estamos poniendo videos que te interesan muchísimo y estos consejos te van a ayudar a que este fin de año y los próximos eventos que vengan pues te haga la vida un poquitito más fácil. Mi globo es de 24 y es dorado, pero tú lo puedes hacer de cualquier color o lo puedes hacer con un globo de 36. Yo te voy a enseñar cómo voy a hacer el relleno de globos ya que no es un globo transparente y no vas a saber qué cantidad poner. En tal caso lo que vamos a hacer es ir invidiendo. Lo primero que voy a hacer es inflar el globo lo más ancho posible para darle un poco más de elasticidad y que no esté tan apretado cuando yo esté recién iniciando los globos. Esta es aproximadamente la capacidad que tiene tu globo, pero como ustedes ya lo saben en el primer video de globos que di es que no puedo dejar mi globo a toda la capacidad. ¿Por qué? Porque tiende a reventarse y no lo queremos reventar antes de tiempo. Entonces, voy a bajarlo un poco más y más o menos vas a poder hacer a este tamaño el cálculo de los globos que vas a meter. Yo tengo aquí los globos pequeños que son número 5 y tengo una variedad de globos en realidad y tengo relleno y picadillo que lo voy a poner. Tú puedes poner caramelos también o puedes poner de pronto deseos o puedes poner papelitos con concursos para que hagas mucho más amena la noche. O sea, puedes desplayarte haciendo diferentes ideas. Esta es una muy buena idea, pero tú puedes hacerla mejor en realidad. Y yo tengo aquí los globos que voy a utilizar para fin de año, que serían naranja, blanco, amarillo para el dinero, rojo para el amor, tengo bastante rojo, tengo negro de la elegancia y los colores pues los puedes poner tú, los colores que tú quieras. Ahora, para poder ingresar mis globos yo voy a bajar un poquito más la cantidad que tengo y lo que voy a hacer es lo siguiente. Cierro un poco el globo y me preparo con un inflador manual para poder ingresarlos. Esta parte es un poquito tensa, tiene un poquito de paciencia que en realidad sale y es bastante fácil. Con la punta del inflador ingreso y lo que hago es, como tiene una trompa ancha, darle un pequeño doblez cuando ingreso a la primera parte. Se va a salir un poquito el aire, pero no te preocupes. El globo ya está ingresado, retiras y aquí, desde aquí, no sé si se me acercas, puedo ver la trompilla del globo que ya está adentro. Halo y si te das cuenta, el mismo globo me ayuda a que no tenga ningún problema para poder darme las manos libres y que pueda yo seguir ingresándose. Y ya, terminé de ponerle el último. Está repleto de globos. En realidad está repleto de todos los colores, del amor, del dinero, del deseo, de la prosperidad, de todo. Está lleno de todo en estos momentos. Pero yo, para que cuando explote, tenga, pues no salga solamente el globo, pues le vamos a poner picadillo. Y la forma de poner picadillo en estos momentos, el aire todavía está compreso aquí. Y si yo le meto el picadillo, pues me va a salir volando por todas partes. Lo que tengo que hacer es quitarle todo el aire que pueda. ¿Verdad? Igual los globos, como son redondos, van a ir dejando como espacios y huecos aquí. Y entonces, yo lo que voy a hacer es que con un embudo, o en este caso, que esto es muy ingenioso en realidad, para que tengas un embudo, si no tienes, si tienes un embudo que es muy finito y no pasan pues muchas cosas, pues aquí hay una parte de una botella, el pico de una botella que yo lo he recortado, que me calza como que súper bien con este tipo de trabajos. Entonces, yo lo que hago es ponerlo aquí. También hay unas pinzas que venden en el mercado. Y lo que haces es empezar a introducir. ¿Verdad? Con mucha paciencia. Ya, prácticamente voy a terminar de entujar con el dedito. Voy a retirar. Espacio. Mira como está repleto. Y ahora le voy a dar aire para que esto se vaya hasta el fondo. Y aquí está. Lo voy a amarrar ya. Está repleto. Voy a quitar la estética del dedo de aquí. Que me quedo aquí en la troncilla. Y ya lo que hago es amarrarlo. Dejarlo listo para... Listo. Aquí está. Ya lo dejo listo. Para o ponerle el nombre, lo que le vayas a poner. En mi caso lo voy a hacer con vinil porque lo hago con la máquina cameo, con el ploter de corte. Le voy a poner, lo voy a poner flisaño, le voy a poner algunas cositas. Tú lo puedes hacer con un marcador grueso. Puedes rayarlo y poner todas las cosas que quieras y darle pues un aire diferente a nuestro globo sorpresa. Y yo ya estoy personalizando mi globo. Ya estoy poniéndole vinil encima de él. Ya pueden ver que voy avanzando como que poco a poco. Tú lo puedes hacer también con un marcador, pero cuando lo hagas con un marcador, hácelo con un marcador de punta gruesa. No lo vayas a hacer con fina porque lo vas a terminar reventando. En tal caso yo trabajo con el ploter de corte, así que yo lo estoy haciendo con vinil para darle como un toque. Y le puedo poner como muchísimas cosas. Y me es más fácil en realidad. Así que tú puedes hacerlo como quieras para poder personalizar tu globo. Lo que hago es corcharlo entre, de pronto, en mi caso lo estoy haciendo entre la mesa y la silla. Pero tú puedes poner dos sillas para poder corcharlo y que no se te vaya a mover. Y es súper importante que te concentres en la parte frontal. La parte frontal entre 25 y 25 centímetros. 25 por 25 es la parte que realmente se va a ver. Así que no te esmeres por hacer cosas tan grandes, tal vez en vinil, porque no se va a notar por lo que es un círculo. Entonces, si te concentras en esta parte, pues magnífico. Y el resto, pues le puedes poner como algo salpicado para que haga reventud. Yo ya estoy haciendo la personalización. Tú vas a ver cuando la quede, cuando la quede, cuando quede completada ya todo el trabajo que estoy haciendo. Cuando lo haya terminado, lo vas a ver. Yo ya tengo aquí personalizado totalmente mi globo Bye Bye 2021. Te portaste bien, te portaste mal. Ya lo dejo para todos ustedes. Y lo mejor y lo peor que sacamos de este año, pues ya quedó de experiencia. Así que a vivir los últimos días que nos quedan. A pasarlo bien, mil bendiciones para ustedes, a les agradecemos un millón por todo lo que nos dieron en este año. Y pues por haber hecho este canal en tan poco tiempo, pues algo tan grande para nosotros. Artimanías Ecuador, Verónica Pizón, Rico, quien está en la cámara, pues les agradece un montón por todos, todos los comentarios y los likes que nos han dado. Esperamos que el próximo año, pues sea un año de maravillosos logros. Y sobre todo que nuestro canal crezca muchísimo más y lo hacemos siempre gracias a ustedes. Mi globo ya está terminado, ya está personalizado. Ahora ustedes lo que hacen es simplemente pues amarrarlo en la parte de arriba. Simplemente ya lo terminan amarrando. Y si no tienes la estructura, pues no te preocupes. Simplemente quédate con el globo y reviéntalo yo cuando sean las 12 de la noche que estoy segura que van a salir todas las buenas energías y todo lo que te mereces el próximo año. Instagram, Facebook, siempre para que te comuniques con nosotros. Este es el último video del 2022, perdón, del 2021. Bienvenido, bienvenido a 2022 y pues no podíamos cerrar este capítulo con el reventón. Te agradezco muchísimo por todo. Gracias de mi parte, gracias de parte de Artimanías Ecuador. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!